Lupita de Amor Lupe es la linda dueña de mi amor Todos los de la prepa la quieren conquistar Lupe baila muy bien el ritmo del york ¿De veras? Con ella en las fiestas todos quieren bailar ¡Vamos todos! Eh, Lupe, Lupita de Amor Eh, 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 eh Eh, Lupe, Lupita de Amor Mi amor por Lupe Mi amor por Lupe Amor, amor Check it, check it, check it now Amor, amor Mi amor por Lupe Amor, amor Vamos, vamos todos Eh, Lupe, Lupita de Amor LUPITA, 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 LUPITA ¡Gracias!